¿Piensas que el conocimiento y experiencia que tienen los adultos mayores de tu comunidad son importantes y necesitan un espacio para ser difundidos? Pues bien, con esta idea podrás crear una comunidad de abuelos blogueros a partir de la cual se podrán difundir sus conocimientos a través de la red, poniendo al servicio de la comunidad un material de consulta e investigación. Veamos cómo hacerlo. Primero, convoca a los adultos mayores de tu comunidad para que participen en un taller de recuperación de la memoria. Para despertar su interés, realiza de manera previa charlas en las que se motiven a compartir entre ellos sus anécdotas y saberes y, posteriormente, contarles acerca de la posibilidad de compartir estos conocimientos con toda la comunidad por medio de la red. Sugiere temas para establecer estas conversaciones, por ejemplo, medicina tradicional y casera, historia de su localidad, mitos y leyendas, versos y poemas, entre otros que sean de su interés. Segundo, con el grupo de participantes, inicia un proceso de alfabetización digital básica en el que puedan aprender a usar el procesador de texto, navegar en Internet y reconocer la funcionalidad del blog. Ten en cuenta realizar actividades y establecer tiempos acordes con las capacidades y conocimientos previos de esta población. Tercero, con los conocimientos tecnológicos básicos adquiridos, pide ahora a los adultos mayores que escriban sus relatos a través del procesador de texto y que brinden el material de apoyo que tengan, para que puedas guardarlo en el computador. De manera alterna, abre una cuenta en una plataforma de servicio de blog como Blogger o Wordpress y comienza a alimentarlo con todo el material elaborado a partir del taller. Recuerda que antes de subir los escritos al blog, será prudente revisar los textos, cuidando siempre mantener su tono y originalidad. Cuarto, deberás complementar las publicaciones subiendo las imágenes de apoyo que tengas a partir del material que los abuelos blogueros hayan compartido y el registro que has hecho de todo el proceso a través de fotos o videos. De aquí en adelante, ingresa de manera constante al blog para mantenerlo actualizado y estar al tanto de las personas que lo siguen. Por último, identifica a las instituciones educativas, autoridades municipales, medios de comunicación comunitarios, entre otros actores locales, para quienes pueda hacer de interés de consulta el contenido del blog. Mediante esta difusión, tendrá gran incidencia en la comunidad. ¡Listo! Hemos creado una comunidad de abuelos blogueros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!